El doctor me dice que tengo más paciencia, pero con esta, a ver, va a resultar muerta y estoy solita porque mis hijos, cada uno están en su trabajo, con su pareja, con sus hijos y sinceramente no puedo estar tranquila porque vivo aquí en Córdoba, acá mi mamá, mi suegra, hasta mi nuera ha venido a ayudar. Usted pide mayor seguridad en la zona, sobre todo lo que... Sí, claro que esté más seguridad aquí en la zona, para que no nos pase nada malo, pues. Este es el infierno que vive ahora una abuelita todos los días, sin poder dormir por la culpa de extorsionadores que sin compasión destrozaron los vidrios de la puerta de su vivienda. Por eso pide a las autoridades y a la policía mayor seguridad en el lugar, porque además padece de esquizofrenia y teme por su vida. Pero a estos extorsionadores no les importa la peligrosidad de los artefactos explosivos al encenderlos, mientras están en sus manos para luego lanzarlos desde el interior de un vehículo en movimiento hasta llegar al objetivo. Como lo que ocurrió con una distribuidora de helados. Otro caso se registró cerca a dos instituciones educativas, cuando delincuentes llegaron esta vez a una pequeña bodega para disparar contra las rejas del local. Y que los propietarios paguen la suma de 10.000 soles a ellos. Según se supo a través de la Policía Nacional del Perú en la Libertad, ya durante el año 2023 se han registrado más de 600 casos de extorsión solo de aquellos que fueron reportados. Y aquí incluye a cinco autoridades. Además, la policía argumentó que estos casos se han dado porque las víctimas han accedido al chantaje del pago del cupo extorsivo, pero luego han desistido. La extorsión tenemos que tener en consideración que es un acto de represión en contra de las personas que se niegan, que están pagando, pero que después se niegan a pagar. Entonces, lo más importante acá que la policía recomienda es que estas denuncias por extorsión deben ser consignadas inmediatamente en el Departamento de Extorsión a la Divinque. Ahora, cualquier sujeto coge un teléfono y amenaza. O sea, tenemos ahora las llamadas masivas. El que cae, el que contesta, es la persona que va a pisar el palito y es el que va a recibir la extorsión. Pero con esta, a ver, va a resultar muerta y estoy solita. Y así... Usted pide mayor seguridad en la zona, sobre todo lo que... Sí, claro que esté más seguridad aquí en la zona, para que no nos pase nada malo, pues. Los casos de extorsión, pero sobre todo, los homicidios que se han registrado en la provincia de Trujillo, han hecho que la ciudad... ...ocupe el segundo lugar en alto índice delictivo. Así lo ha señalado el general de la policía, el jefe de la tercera macroregión policial de la Libertad, Augusto Ríos Tiravanti. Este material es utilizado para la minería ilegal. Parte de las organizaciones criminales que operan en la Libertad se dedican a la minería ilegal y otros grupos se dedican a la extorsión. También diversifican sus cooperaciones, se dedican a la usurpación a la baja. La Libertad es el quinto de los patas de la criminalidad. Primero está Lima, de Puerto Callao, de Yenera, de La Palenca, de Yenera, de La Palenca, de Yenera, y de La Palenca. Anteriormente, ustedes eran la segunda ciudad con mayor índice de capital. Ya no son los que sí son en la segunda ciudad de la criminalidad y circuncidio.